Nuestro espacio ya va enfilado a las cuatro décadas y en esta ocasión vamos a celebrar el aniversario número 38 del Teatro de la Ciudad Fernández Soler. La escenificación de la obra Mujeres sin Cuello con Finisterre Teatro y aquí va a estar en temporada los viernes y sábados de todo el mes. Pero el arranque así como oficial de todos los festejos será el 18 con la puesta en escena de la ópera suorangélica del maestro Puccini. Y que la entrada será libre para que todos con este evento, con talento coagulense, podamos celebrar los arranques como ya formales del aniversario del Teatro. El martes 21 tendremos la presencia del grupo folclórico Sensontle. El día miércoles 22 tendremos el concierto de Cofradú. El jueves 23 tendremos el concierto Barroco Supremo con la Orquesta Filarmónica del Desierto y en esta ocasión con la participación del maestro Horacio Franco. Al día siguiente, el viernes 24, tendremos la participación del colectivo comunitario de teatro de Monclova. El sábado 25, previo al aniversario, al día del aniversario, tenemos la gala de ballet con la Escuela de Danza de Coahuila, con bailarines invitados como Annalisa Mena, quien es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y que todos ustedes conocen y reconocen, y de Roberto Rodríguez, que también es el primer solista de la Compañía Nacional de Danza de Limba. Y el justo día del aniversario, que es el domingo 26, celebraremos el 38 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la tradicional ceremonia del Sirio. Simboliza el quehacer y el trabajo y la vida de este espacio escénico, de ese día que es de la obra Las Hijas de su Madre. Y ese día pues estará en el escenario endalanado con la presencia de las actrices Susana Dosamantes, Patricia Reyes Espíndola, Aileen Mujica, Luz María Jerez, Lourdes Munguía, Gina Varela y Aida Piers. Gracias. 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 Y con ello queremos festejar este 38 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Buenos días, Fernando Soler.